Y la primera pregunta que le hacemos al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, justo en saludarte, Alejandro, justo en saludarte, Fiscal, buenos días. Buenos días, Iro, jóvenes. Despertó mucha suspicacia, muchas dudas, la velocidad con la que llegaron a esta conclusión en la Fiscalía, Alejandro. Mira, yo creo que te has hecho un análisis cronológico muy claro, pero yo creo que hay algo que agregar que es importante, mira. Bueno, desde 2013, hace muchos años, la DEA comenzó una investigación, según ellos dicen, de unos blancos lingüistas en las MEA. Ahí ellos dicen también que encontraron que dos individuos que les denominan el H-9 y el H-2, un individuo de apellido Silva y otro patrón, en esa investigación empezaron a hablar entre ellos respecto a que ellos tenían a través de otros terceros, contactos con el Secretario de la Defensa, y lo definen como un señor que es absolutamente distinto al que todos conocemos. Nunca, nunca, en ese procedimiento, a pesar de que hay un acuerdo de colaboración, que nos llevara muchísimos años, como tú y yo sabemos, y que operan todos los días. Bueno, era lógico que si ellos tenían desconfianza de un gobierno, no le hubieran dado información, pero con el nuevo gobierno que han trabajado y que no tienen una sola queja, al contrario, nunca ha habido una colaboración tan grande, mantienen el absoluto secreto de estos grupos, durante todo el año 2019, y de repente en 2020 detienen a este individuo, como tú bien dijiste, el 15 de octubre en Los Ángeles, y a los cuantos días mandan a la Secretaría de Relaciones el expediente donde dicen que este señor tiene una serie de cargos, y que lo han investigado, y que hay una serie de pruebas muy sólidas, y que nos piden que nosotros hagamos en México lo que proceda. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Sí, no, hasta ahí de acuerdo. Y México resuelve en menos de dos meses, Alejandro. Ay, 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 espérame un poquito. Entonces, llega toda esa información, esa acusación formal de una persona que la han investigado, etc., y resulta que unos cuantos días después, ellos se arrepienten, y entonces se repetían todos los cargos que decían que estaban probados. Lo declaran inocente, y lo ponen en libertad absoluta, y no los mandan para México. Oye, ¿qué sentido lógico o jurídico puede tener toda una investigación que se tardó ocho años, y que como tú bien dices, de un día para otro, resulta que los acusadores que hicieron todo eso, que lo llevaron ante un gran jurado, que lo llevaron ante una juez, que de repente dicen, fíjate que no, no tenemos nada en contra de él. Vamos a retirar todos los cargos, lo vamos a declarar inocente, y a ver ahora tú qué haces. ¿Qué te parece, Sido? ¿Cuál es el elemento fundamental que convence a la Fiscalía de la Inocencia del General Cienfuegos? El hecho de que los propios acusadores le retiraron los cargos y lo declararon inocente. Imagínate nada más, ¿qué papel hace cualquier fiscalía de cualquier parte del mundo? Que el acusador retira sus cargos y dice que la persona que acusó es inocente, y el que tiene la obligación de investigar, tiene la obligación de investigar lo que ellos ya declararon, que retiraron sus cargos y que es inocente, y eso, Sido, lo hemos dicho y repetido, y nadie, nadie lo quiere tratar. La Fiscalía en la audiencia final, la de noviembre, dijo ya en Brooklyn que tenía elementos sólidos para acusar al general. Eso dijo hasta el último momento la Fiscalía. Entonces, ¿por qué le retiró los cargos? ¿Por qué lo declara inocente? Si dice que tenía todos esos elementos, ¿por qué lo hacen? Porque yo creo que lo primero que tenemos que investigar, y eso lo voy a llevar hasta donde tengas que llevarlo, es por qué alguien hace una acusación, hace una detención, se abranca los derechos humanos, exhibe a una persona, cualquiera que sea, no importa quién haya sido. Y una vez que hace todo eso y que le dice a su país, con el que tiene las relaciones permanentes, oye, este asunto que yo traté de decreto que no se lo dije a nadie, se lo ha ocultado, ahora te lo hago público, ya que te lo hice público, resulta que voy hasta el juez, y le digo, fíjate que te voy a retirar todos los cargos. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué retiras los cargos si tus cargos son sólidos? Dijeron, dijeron, dijeron que fue sin, aquí y aquí tenemos las palabras de esa audiencia, que era por consideraciones de política exterior. No, 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 mire esas cosas para los procesales, no me vengan con ese cuento. No, señor. Lo que pasa es que no tenían elementos. No, 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 señor. La política exterior es una cosa y la justicia es otra. No, 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 no. No vamos a entrar a ese tipo de consideraciones que son absolutamente irrelevantes. Cuando hay una acusación, hay una acusación, y eso está en manos del Poder Judicial. Y si ellos nos están alegando que es por consideración, entonces, ¿por qué nos hicieron por consideración antes y nos van deteniendo a gente a los que después perdonan? No, 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 no. Todo esto huele muy, muy feo. Y hay ahí toda una serie de contradicciones que son absolutamente inválidas. ¿Cómo una fiscalía va a hacer un proceso acusatorio si los acusadores ya dijeron que retiran sus cargos? ¿O más compuesta no eso? No, pues más bien lo tendrían que contestar ellos. Dices, hay una serie de contradicciones. Dices, hay una serie de contradicciones. Pues no solo serían contradicciones, serían mentiras. Pero por supuesto que vamos a ver qué es lo que hay ahí. Pero ahora resulta que esos señores hicieron toda esa investigación secreta y que obtuvieron información de dos individuos. Que por cierto, no sé si sepas, están muertos. Así que si quisieras investigarlos, ya te fastidiaste. Porque con un moedito, ¿cómo lo declaras? Óyeme, eso es una trampa que nos verdaderamente ínfima. Ínfima. Y resulta que nosotros lo debemos saber. Y esas organizaciones tan sólidas que ya han defendido los principios de inocencia que son los grandes defensores de todo el sistema jurídico nuevo, resulta que se van al contrario. Dicen, no, ahora a ese, al que le retiraron los cargos, al que lo declararon inocente, a ese lo metes a la cárcel, sea como sea, el principio de inocencia, del garantismo, y todo lo que nosotros defendemos, ahora ya no lo defendemos. Ahora vamos al contrario. Óyeme, si yo, por favor. No, hombre, ¿cómo se puede quedar así? Esta pena se está comenzando, si yo. ¿Qué es lo que está comenzando, Alejandro? El hecho de que nosotros le acabamos ya de notificar al gobierno de los Estados Unidos el no ejercicio para que ellos hagan lo que tengan que hacer. ¿Por qué? Porque en México, cuando tú decretas el no ejercicio, no es el final de un asunto. Yo he ganado muchos asuntos, y a ti te consta, en los que me han decretado el no ejercicio, y ha resultado que eso es una falsedad. Haciendo que yo ya le comuniqué al gobierno de los Estados Unidos a la DEA que ahí está su expediente, y que nosotros estamos declarando el no ejercicio, y que ellos tienen todo el derecho de lo defender. Y luego se publicó el no ejercicio para quien quiera ir a juicio, porque vamos a ir a juicio. Y ese juicio no lo vamos a llevar nada más en México. Este es un asunto de carácter internacional, y lo vamos a llevar a los niveles que tengamos que llevarlo, porque eso es un pinchamiento. ¿Juicio de qué? ¿Cuál es el objeto del juicio, Alejandro? ¿Juicio de qué? Si nosotros tenemos o no tenemos la razón, lo que se establece en cualquier juicio, en el que no ejercicio, es una primera instancia. ¿Y ante quién lo van a promover? ¿Ante quién lo van a promover? Ante las autoridades. ¿Es que nosotros mismos le estamos dando la oportunidad que lo promuevan? Así como promovieron las pruebas, así como mandaron todos los elementos, así como lo perdonaron, así como lo mandaron, tienen todo el derecho, como cualquier persona física o moral, cualquiera que acuda ante la justicia, no importa de donde sea, lo mismo que las entidades que sientan aquí que hay una violación a los derechos humanos, vamos a ir al fondo, vamos a ver dónde están las violaciones a los derechos humanos. Yo las tengo muy claras, ¿no? Bueno. ¿Tú te entrevistaste personalmente con el general Cienfuegos o con sus abogados? Yo lo conozco, no lo he visto nunca en mi vida, en las fotografías y en la televisión, jamás he tenido ningún contacto con él. Esto se maneja como se manejan todas las investigaciones, a cargo de un fiscal especial, que es el que lo lleva. ¿Cuántas veces declaró el general ante la justicia mexicana? Mira, inicialmente cuando llegó, después volvió a declarar, y tiene que haber ido en estos días, y sus abogados han estado en constante contacto con el fiscal. ¿Pero declaró una sola vez? Declaró. Cuando llegó, se le establecieron sus derechos, se le dijo que estaba sujeto a un proceso, se le preguntó si quería declarar, y dijo que no quería declarar en ese momento. Es decir, uno tiene la obligación de abrir el proceso a declarar, tú no puedes obligar a nadie a declarar. Después fue y declaró ampliamente, todo un día. Luego mandó con sus abogados todas sus pruebas. Y luego se le notifica el nuevo ejercicio para los efectos que sean necesarios. Pero ese nuevo ejercicio también está notificado públicamente, ¿eh? Un derecho, o que haya alguna, alguna irregularidad, tiene todo un derecho de ir, ¿por qué no se lo vamos a seguir? Bueno, revisamos ayer y lo presentamos aquí en el programa, Ricardo López, que está aquí conmigo, hizo una revisión completa, tanto del documento de Estados Unidos, como del, bueno, la información que dio a conocer la Cancillería el fin de semana, como del documento que hicieron público ustedes, un documento en el que, según nosotros, tres cuartas partes de la información está bloqueada, testada, tachada. Y tienes una pregunta, Ricardo, Ricardo López. Buenos días, fiscal. En esta comparecencia del general Cienfuegos del 9 de enero, ¿se le hicieron preguntas al general? ¿O lo que aparece en el expediente es la lectura de una declaración preparada? No, señor. Hay cualquier religencia en la que se lleva a una persona a declarar, se le dice cuáles son sus imputaciones, cuáles son las pruebas que tiene en su contra, y se le da el derecho a expresarse con toda claridad. Usted sabe, y lo quiero repetir, todo lo que está testado es por obligación legal, pero quien entre al juicio tiene el derecho absoluto de ver todo el expediente, ¿eh? En eso no estamos tratando nada tampoco, pero no vamos a caer en tratas de que, para unas cosas, oiga, ¿por qué dijo usted esto? Tiene que estar testado luego. Ah, lo testó usted, entonces, ¿por qué lo testó? Bueno, porque yo lo tenía. No, no, no. El que entra a un juicio, ya sea este, el señor Cienfuegos, o cualquier acusador que exista, o la propia, vea, a la que cuando se le notifica, se le notifica sin testar nada. ¿Por qué? Porque es un denunciante, porque ellos presentaron una denuncia, y ahora nos vamos a ir a juicio. Las instancias del juicio del no ejercicio tienen todas las garantías ante el Poder Judicial. Ahí lo vamos a llevar. ¿Pero se le hicieron preguntas al general Cienfuegos? Estoy diciendo a usted que todo está con este documento, señor. Ahora, a mí me queda una duda que no queda claro por la forma que está testada el expediente. Básicamente es si la evidencia aportada por la DEA, la duda principal es si el general Cienfuegos es o no uno de los actores que aparecen enviando mensajes por estos dispositivos BlackBerry. Y si entiendo bien, hay un aperito del CENAPI, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, que pide, se soliciten a las empresas telefónicas ciertos números que dirían si coinciden o no con los teléfonos conocidos del general Cienfuegos. ¿Esta diligencia se hizo? ¿Se resolvió esta duda? Y por supuesto que las empresas contestaron lo que tenían que contestar y por supuesto que se encuentra en ese procedimiento. Y cualquiera, usted, cualquiera, que quiera ir a ese procedimiento porque considere que la declaratoria de nuevo ejercicio no está pegada a derecho, tiene todo el derecho constitucional, legal y procesal para entrar al juicio y conocerlo. Lo que no podemos hacer es quebrantar el principio de inocencia que nos obliga a hacer estos testados porque eso usted también lo sabe. Entonces, evidentemente, nosotros vamos a ir a todas esas instancias. Es más, yo voy a acudir a las instancias internacionales porque eso no se puede quedar aquí. ¿Por qué? Porque eso es un asunto internacional. Bueno, en esta, en la investigación de la Fiscalía General de la República, ¿qué apoyo informativo le pidieron a las autoridades estadounidenses? ¿Cuántas veces se reunieron con ellos para revisar evidencias? No solo una vez, varias veces les pedimos denos todas las pruebas, todas. Y nos volvieron a dar las pruebas que le habían mandado al gobierno federal. Nada más. Pero no nos dieron las pruebas de cómo presentaron el asunto ante el gran jurado. No nos dijeron cómo y qué fueron los que declararon ante los jueces de cómo se habían llevado a cabo las audiencias y cuáles eran las imputaciones. No, nos dieron lo que ellos quisieron darnos. Bueno, es, es muy duro escuchar estas palabras en voz, es, es duro escuchar estas palabras en voz del Fiscal General de la República diciendo que, que engañaron, que mintieron las autoridades de Estados Unidos quienes siguen diciendo el viernes, el sábado y lo, lo leíste Alejandro que su investigación es sólida que tienen solidez en la evidencia. Consideraciones de política exterior. Ellos dieron marcha atrás, ellos no pudieron sostener sus pruebas y dieron marcha atrás. ¿Esa es la razón por la que regresó el General Cienfuegos a México? Pero por supuesto, sino cual otra. Ellos lo pusieron de libertad, ellos lo consideraron inocente, ellos retiraron los cargos, lo mismo que habían dicho después que contradijeron. Y ahora resulta que todos los garantistas y todos los defensores de los derechos humanos se van en contra del garantismo y de los derechos humanos y no quieren, bueno, pero bajo ningún concepto, ni siquiera escuchar lo que tú y yo estamos platicando. Bueno. Eso no, 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 no quieren, y lo vamos a tener que considerar. Mira, esto no es más que parte de una escalada y esa escalada la tenemos que parar. Yo he estado aquí, tú me conoces libros de muchos años. Nunca, nunca, me he dejado yo apantallar ni maltratar en forma injusta. Nunca. Y no lo voy a permitir en este momento. Y no por mí, es por México y por sus instituciones legales. Vámonos a juicio, vámonos en serio, a fondo. Vamos a ver por qué lo perdonaron. Porque consideraciones internacionales, oye, esas consideraciones internacionales lo pudieron tener siete años antes, ¿no? Porque ahora sí, antes no. Porque es cuando ya lo tenía presentado ante el juez. Ok, no encontraron elementos y dijeron, vamos a ver cómo, cómo se le echamos la bolita a estos diarios y luego les aventamos a todos nuestros incondicionales para que nos ativen y que se lleven ellos la ciega. No, hombre, están locos. ¿Están locos? Pero por supuesto, no nos vamos a dejar, no lo vamos a permitir, vámonos a juicio, vámonos a los niveles internacionales. Vámonos a juicio, quién contra quién, juicio, pleito, quién contra quién. Te lo estoy diciendo, les estoy entregando todos los elementos del no ejercicio para continuar el procedimiento si les consideran como lo han dicho que es injusta nuestra conducta. ¿A poco no está claro? La justicia, la Fiscalía de Estados Unidos contra la Fiscalía Mexicana. Si les hayan acusado, la de ambos. Sí, 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 bueno, correcto, la instancia de Estados Unidos en este caso, la de ambos. Claro, por supuesto, por los que hayan llevado ese juicio, por los que hayan obtenido esas pruebas, por los que hayan llegado a la conclusión que las conversaciones verdaderamente ridículas entre dos zampones que ya se murieron son suficientes para armar un caso como este. Eso es lo que quiero llevarlo a juicio, pero no a escándalos ni a linchamientos mediáticos. No, hombre, por favor, pero ¿y dónde? Ahora, don Alejandro, este juicio que planteaba un día le salió a Manuel Feregrino, tendría que ser si le interesa también a la DEA o es un planteamiento que le está usted haciendo ahora, por lo pronto a las autoridades de Estados Unidos. No, me quiero repetir el tema. Alejandro. ¿Buenas vez? Sí, perdón. No, le preguntaba que si este planteamiento que dice en el caso del juicio, pues para que se caren de alguna forma, si es la palabra correcta con Estados Unidos, usted lo plantea formalmente y ellos pueden tomarlo o no. A ellos pueden tomarlo o no. Correcto. Si no lo toman como cualquier instancia que se le da la oportunidad los tiempos y los elementos para su defensa no la usan, eso es un problema. Porque no hay la conversación internacional y eso es un asunto legal. Entonces, abrir la investigación que hizo México y si ellos quieren, pues entonces que la debatan con ustedes. Por supuesto y también el territorio nacional que crea que el juicio es injusto está abierta la distancia para discutir el no ejercicio y si nosotros nos equivocamos lo vamos a reconocer públicamente. Pero que lo comprueben ellos. ¿Perdón? Pero que lo comprueben ellos. Que lo que los sustenten. Pero que lo comprueben y también que nos comprueben por qué no han querido aceptar el hecho de que llevaron una investigación durante ocho años y se crecía. La presentaron ante un juez y luego se echaron para atrás. Y luego resulta que nosotros tenemos que hacer lo que ellos no hicieron. Hombre, por favor. Y vamos a ir al fondo en eso hasta donde tenga que llegar y el que tenga la razón la va a tener y el que no la tenga va a asumir sus responsabilidades al nivel de lo que había hecho. Pero, ¿a dónde? No, señor. Señor fiscal, nada más para entenderle bien. ¿A poco no se me entiende? No, no, por eso. A ver, ¿la fiscalía en algún momento hizo diligencias propias, una investigación propia o se limitó a revisar y corroborar las evidencias aportadas por la DEA? Señor, usted puede verlo en el estudiante que hicimos público. Todas las investigaciones de carácter procesal si había algún tipo de operación que ese señor hubiera ordenado o si algún tipo de operación que hubiera estado considerada estaba en el expediente. ¿Todo, todo? ¿Quiénes eran esos individuos? ¿De dónde salieron? ¿Por qué no coincidía nada de lo que decían con nada de lo que había pasado? ¿Por qué no? Porque se hizo el análisis de todos los aspectos que son fundamentales en eso, que son los aspectos de carácter económico. Todo, todo, aportaciones que hay alguna instancia nacional o extranjera que nos digan no, 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 como que no, que ahí están estas cosas porque nada de eso es nada, nada. Pues qué, 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 qué cosa escucharte decir estas palabras, Alejandro, tenemos aquí lo que dijeron las autoridades, la Fiscalía de Estados Unidos en el último juicio, asegurando que tenían elementos sólidos para acusar al general de Cienfuegos, tú nos estás diciendo, nos has dicho dos, si no es que tres veces ante preguntas y contra preguntas, que pues que eso no fue así, que eso fue lo que dijeron, porque en realidad no tenían pruebas para continuar la acusación, para sostener la acusación. Sí, pero no es que yo lo diga, es que ellos lo hicieron, ellos fueron los que hicieron la acusación o no, ellos fueron los que lo detuvieron o no, ellos fueron los que lo llevaron ante un juez o no, y ellos después fueron y ellos le pidieron al juez que retirara los cargos y el juez estuvo de acuerdo o no, no es que yo lo diga, es que así ocurrió, entonces nosotros vamos a investigar un asunto al que ellos ya le otorgaron el perdón y retiraron los cargos y dijeron que no tenían nada que hacer en él. Pues es la palabra del fiscal general de la república, es la palabra del fiscal general de la república, contra lo que las autoridades, la fiscalía de Estados Unidos dijo ante un jurado, él en noviembre, momentos antes de dejar, de entregarle a la juzgicana al general sin fuego. Conceden una sola reflexión final, ellos hicieron todo eso, también retiraron los cargos y dijeronaron, o lo podemos negar. No, correcto. Ellos dirán que fue por un acuerdo diplomático, tú nos estás diciendo que es porque no tenían, no tenían elementos para continuar con el caso. Que los piquen, es muy fácil decir, fíjate que yo ya no voy a llevar este asunto porque, porque mi, 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 mi bondad, fíjate, o porque me lo pidieron unos amigos, o sí, esa es la función de una fiscaliana, fíjate que lo decimos nosotros aquí. Bueno, bueno, no, 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 acabamos. Entonces nosotros, así yo sí, cuál, me digo que les den la gana, pero finalmente lo único que hicieron fue llevar un asunto de secreto, detener a una, a una persona con la forma que nos la detuvieron, exhibirla públicamente, decir que la van a llevar a juicio, que tienen todos los elementos, y cuando llegan al juicio ya no tienen frente al juicio, que siempre no. Retira los cargos, lo declaran inocente, lo mandan de regreso a su país, ya que me hicieron verdaderamente polvo, a quien sea, eh, bueno, al que sea.